Hola, hola a todos, y ya vuelvo, ya vuelvo con el encuentro en el estudio, después de tanto tiempo, creo que el último que grabé era el de Fito Paez, y la verdad estaba precisamente pensando en eso, que estaba por escuchar a Fito Paez, así en mi tiempo privado, porque un artista que, de los temas que conozco, y todavía me falta un montón para descubrir, pero que me pone una forma de felicidad que es casi necesaria en esos momentos. Y me acordé que, no sé, esas últimas semanas más que todo, no puedo explicar por qué, pero el nombre de Baglietto, de Juan Carlos Baglietto, vuelve en los comentarios, y que era asociado especialmente a Fito Paez, y a algo que ustedes llaman la nueva trova rosarina. Tuve que buscar lo que significaba trova, y chanson, es una forma de decir chanson, entonces sería la nouvelle chanson de Rosario, y primero me encantan esas nuevas olas, porque siempre significa que, bueno, se empieza algo distinto, hay la nueva ola de las películas francesas, la nouvelle vague, que tuvo un impacto tremendo en los arces visuales acá. Buscando vi que la nueva trova era algo que estrelló en Cuba en los años 60, que está relacionado también a la música chilena de esas mismas épocas, y entonces todo eso me puso en la perspectiva que me llevó bastante la atención. Entonces, bueno, buscando algo para hacer una reacción a Baglietto, me di cuenta que había un encuentro en el estudio, entonces, en francés se dice d'un pierre deux coups, y creo que en castellano sería dos pájaros con una piedra, o algo así, no soy tan seguro, sino que, sí, ya vi que en los artistas que más me llamaron la atención, y también los artistas que vi en el encuentro en el estudio, hay algo así en común, que se ha conflito con alguien que yo vi una sola vez en un tema con Abel Pintos, en un video que lastimosamente está bloqueado, pero que se puede encontrar en el Telegram, los enlaces están en mi cuenta de Instagram, Lito Vitale, tocando con Abel Pintos, y que también muchísimos de ustedes me recomendaron para descubrir. Bueno, y vamos a empezar con Juan Carlos Baglietto, con este programa genial, que para mí es una de las mejores formas para descubrir a un artista nuevo, aun si no voy a poder escuchar los temas en sus versiones originales, sino en nuevas interpretaciones, pero la gran ventaja para alguien que no conoce para nada, porque Baglietto, no tengo ni idea de cómo se parece, cómo suena su voz, ni su estilo de música. Yo no sé absolutamente nada. Y gracias a Lalo Mir y al tipo de entrevista, me di cuenta, que sea con Patricia Sosa, que sea con Leon Gieco, que me permite descubrir más allá solamente de la música, una personalidad, y por los comentarios que leí sobre este músico, creo que sería la mejor forma. Entonces vamos a ver, vamos a ver si me habla, vamos a ver si tengo una conexión, no tengo muchas dudas sobre eso. Pero bueno, con el Lissandra Ristimonio también descubrí con Encuentro en el Estudio, gracias a ustedes. Y si no les conté en el canal, les conté en Instagram, pero en YouTube no, me compré mis entradas porque Lissandra Ristimonio viene a Barcelona al fin de mayo. Y bueno, eso pasa cuando empieza el mes y que todavía hay algo de plata en la cuenta, recibí así la noticia que Ristimonio iba a pasar por Barcelona, entonces ya me compré mis entradas y vamos a ver después. Pero será absolutamente genial poder ver a Ristimonio en vivo a unas horas de mi casa. Bueno, ahora que ya estamos, voy a poner la intro y seguimos con el Encuentro en el Estudio con Juan Carlos Baglietto. Y ahí estamos. Entonces, no voy a hablar mucho más. Vamos a empezar porque ya son videos un poco larguitos. Eso explica que no hago tantos Encuentros en el Estudio como me gustaría hacer, es porque me lleva tiempo hacerlo. Pero ahora es sábado, tengo todo el tiempo del mundo y muchísimas ganas de escaparme un poco con la música. Entonces vamos, Juan Carlos Baglietto, Encuentro en el Estudio. De pelo largo, jardinero y bufanda de colores, se hacía llamar Tolón y animaba fiestas infantiles en su rosario natal. Empezaba a derrumbarse la dictadura militar cuando editó su primer disco. Tiempos difíciles cambió su vida y el panorama del rock local, acercándolo a otros géneros como el folclore y el tango. Fue el primer álbum debut en alcanzar el disco de oro. En 1982 se destacó como revelación del Festival de la Falda. Fue una época iniciática junto a sus compañeros de ruta, un grupo de músicos que poco tiempo después trascendería como la Trova Rosarina. Creador de las puestas en escena más impactantes y memorables, intérprete inconfundible, voz de las más selectas plumas. Hoy, Encuentro en el Estudio con Juan Carlos Baglietto. Lo mejor resulta bien. Lo mejor resulta bien. ¿Ves? Otra vez. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola Juan. Qué bárbaro. ¿Cómo están? Bien, buenas. Este lugar, ¿no? Increíble. Tantos recuerdos, tantos años. ¿Buenas? Dios santo. Qué muchachada loca. ¿Me viste? Gracias por tú. ¿Cuánto hacía? Yo hace mucho que no entraba acá. Sí. Está todo en su sitio. Está igual. ¿Cómo tiene que ser? Impresionante. Dicen los espíritus del lugar que has vivido un tiempo acá dentro. Muchos días, muchas noches. Sí, sí, sí. Sí, sí. Siempre me acuerdo esas mezclas entre seis. ¿Te acordás? Uno manejaba el pampo de la voz, el otro le ponía cámara, el otro subía el bajo, no sé en qué... No había automatización, ¿viste? Claro. Y cuando faltaban, no sé, ocho compases para que termine el tema, uno metía la gamba y vamos de nuevo, vamos de nuevo. Claro, en tiempo real había que hacer lo que había que hacer. Tal cual, tal cual. No había automatización. Me bautizaron en una grabación que él produjo, no era, interpreté como coro de la tercera edad. Yo soy de la cuarta. No, vos no, mirá, mirá, son esas cosas. Vos no vencés, porque vos no tenés fecha en el Simien. Juan Carlos. Sí. ¿Sabes? Te voy a pedir un favor. Sí. Decime Juan, porque Juan Carlos me dicen los que no me conocen. Juan. Empieza lo nuevo, mirá. Dale, vamos, ¿qué haces, Juan? Juan, escuchame una cosa, Juan. Sí. Vos sos fierrero, ¿no? A vos te gustan los cables, los fierros, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. O sea, que tenés una buena relación con el estudio. Sí, o sea, a ver, para decir absolutamente la verdad, a mí me gusta más el vivo. Me gusta más la cosa del show en vivo que la del estudio. Esto, este, está bien que acá se dan una cantidad de cuestiones que son casi inexplicables, ¿no? En este lugar en particular. Y por ahí, con las nuevas tecnologías, nuevas tecnologías de hace muchos años ya, pero que no tenés este problema de que se te termina la cinta. Grabás todo y está buenísimo, porque a lo mejor dejaste pasar una que no volvió más, ¿viste? Ahora, con esta cuestión de grabar todo, siempre podés capturar aquella cosa. Y está bueno, está bueno no tirar. Lo que pasa es que eso después te lleva un montón de tiempo en la selección, ¿no? No siempre es tan sencillo. Como decís, ¿cuál era la mejor? ¿Y qué es lo cual era la mejor? Ya no sé cuál era la mejor. Dicen que solo Gardel sabía cuál era la mejor. Pero hacía dos o tres. Era más fácil. Gardel seguramente sabía algo que nosotros no sabemos. Eso. Juan, bienvenido a este encuentro en el estudio. Por allá están los músicos. Ahora vamos, vamos a tocar un poquito. A ver cómo suena todo esto. Dale, bienvenido. Muchas gracias. Ahora nos vemos. Gracias. Sí, ahora te encontrás con tus muchachos. Y prueban un poquito el sonido que ya está listo. Y nada, grabamos unos temitas y después charlamos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les presento a Van Liento. A, o, a, a, sí, o, a. Hola, sí, a. ¿Alguna partecita con la voz? Mataría. Albo, guitarra y voz, Juan. Recuerdo la quietud de la tierra. Ahora no. La quietud estaba adentro. Se crema hace los milagros. A la hora de la entiendo. ¡Estamos! Bueno, vamos a hacerlo, Ale. ¡Gracias! A veces cuando pienso que todo está perdido, oye, si alguna de las formas de la muerte, me pego un tiro con una palabra, que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, la refugio en la llegada de unos trenes, los aves de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime convivir. No te pares, no te mates, solo es una forma de demorarse. Las tardes tan tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es igual, igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba adentro, según cremas en los milagros, a la hora del entierro, este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La carne se gana, viuda que sueña, los amigos que siguen igual. Y en zapatillas el florero vacío, ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? Vivo para no perder, voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime convivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Yo toco la guitarra desde siempre Lo siento, vamos a retroceder para volver a la entrevista pero hay que hacer una pausa fíjense que yo no me imagino que es bastante difícil para ustedes si entran en este tipo de video y conocen ya al cantante y crecieron con él si empezó hace más de 40 años por lo que entendí de la intro de Lalo pero es una sensación un poco rara ver así una persona así llegando sola hablando, escuchar su voz pensando, bueno no me imagino cómo va a cantar cómo será su voz cantando tratando de encontrar cuál sería su estilo no hay muchos elementos para saber todo eso y entonces el choque cuando empezara música cuando empezó este tema cuando se escuchó su voz no sé todavía vamos a ver, seguro que los van a mencionar en la entrevista que está por llegar pero escuchar así una especie de fusión tan tan interesante la intro de este tema que era era música progresiva era jazz jazz progresivo con folk con 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 unas sonoridades que para alguien que no sabe nada y y que está aprendiendo mezcla influencias que se van desde el mediterráneo hasta los andes y y yo que me pierdo las letras porque no podía ni concentrarme en las letras tan hipnotizado que fue por la la música los arreglos la forma de tocar y y y una intención siempre la intención que que cambia las cosas es de ver como los músicos se sienten cuando están tocando es de ver que el guitarrista al fondo está tan feliz como como yo saber que un momento un gran momento de de arte de placer y de fruto para para todos la voz la voz me 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 llamó muchísimo la atención porque si la voz de alguien hablando y cuando después se pone detrás del micrófono y darse cuenta de la amplitud del de una forma de majestía no sé yo tengo obviamente esa esa palabra en la mente por Monlaferte que estoy leyendo los comentarios siempre pero algo así así como una flor que se abre increíble 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 de ahí me viene una pregunta lo anoté para no olvidarme y para preguntarles para si me pueden poner en los comentarios porque estoy tratando de de entender o percibir si como leo en sus comentarios y escucho en las entrevistas así en las palabras de los músicos estoy ubicando como unas identidades relacionadas con así con lugares de nacimientos con ciudades y seguro que me estoy perdiendo un montón pero ya entre Buenos Aires Rosario La Plata La Patagonia empiezo en tener así en ubicar unos artistas con sonidos actitudes sensibilidades distintas y me interese saber si es un un divague absoluto o si se conforme con algo en el caso de La Plata gracias a sus comentarios aprendí un poco que era ya casi una forma de experimenta como ciudad como organización como todo eso y me encantaría aprender mucho más de eso de Rosario yo tenía muchísimas ganas de ir a visitar y era lo planificado para ir a ver a los fundamentalistas pero el concierto fue cancelado cuando estaba por América Latina hace un par de meses nada sí aprender un poco más de esas identidades y de lo que percibo no son choques culturales sino varios aspectos o culturas que se que combinan y a ver si me pueden contar sin esconder nada como se percibe si se escucha la misma música por todo el país pero precisamente con esas identidades que son marcadas o si estoy en pleno divague y no hay tanto que ver creo que Aristimunio hablaba de eso por la Patagonia y me parecía muy sencillo que por ejemplo el clima eso sí tiene un impacto en la forma no solamente de percibir las cosas pero también en las relaciones interpersonales Rosario no 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 conozco bien sino que no no hay azar entonces si si produce un sonido si produce una clase de artista y de cantante hay una razón y bueno me gustaría saber un poco más sobre eso bueno seguimos pero ya ya estoy estoy muy bien muy bien lo voy a pasar genial ojalá ustedes también seguimos yo toco la guitarra desde siempre desde que mi mamá me mandó a las trompadas a los cinco años cuando estudié la guitarra están así no querías ir a los cinco años uno no quiere nada o sea vos no sabés qué querés a los cinco años te mandan y vos vas y yo lo sufría porque la me tocaron profesores que seguramente eran muy buenos profesores pero de pedagogía infantil nada viste y entonces bueno tenía un me acuerdo me decía no animal sos un animal viste yo era un nene que lo que quería era salir de esa situación eso era todo por suerte por suerte con el paso del tiempo aprendí a tener una relación con la música o la música simplemente me fue llevando por distintos lugares bastante más agradables que esa obligación a los cinco años de hacer una cosa casi coercitivamente no tanto del lado de mi mamá como de los profesores que me enseñaban entonces de todos modos hoy después de mucho tiempo le agradezco profundamente a mi mamá que me haya obligado a tocar la guitarra ¿no? Juan ¿cómo era Tolón? yo acabo de enterarme de la existencia de Tolón eso fue una una etapa muy este muy feliz de mi vida en realidad fue un poco una una casualidad yo salía con una chica que que animaba fiestas infantiles y bueno empezamos a hacerlo juntos haciendo un personaje que era esto Tolón que era un híbrido no se sabía muy bien no era un payaso yo este casi te diría sufría las consecuencias de 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 los payasos que animaban fiestas y que los chicos salían corriendo cada vez que que los veían o la cara pintada o esta cosa tan tan distante tan ajena ¿no? y laburé durante siete años ocho años haciendo eso y laburaba mucho yo tenía siete ocho cumpleaños por semana y y laburaba de eso inclusive este después de mi primer obras el catorce de mayo del ochenta y dos que lo tengo muy presente porque nada fue una bisagra realmente en en mi vida después aún hice algunos cumpleaños y y es hoy que me encuentro con unos señores o chicas o señoras claro altos que me llevan una cabeza y que me dice vos me animaste a la fiesta de cuatro ah bien volvemos al ochenta y dos volvemos a mayo del ochenta y dos obras y dijiste que la música te fue llevando pero cómo se vive o qué se siente cuando a un artista le pasa eso que es tan especial que es tan vertiginoso que es como entrar con decimos siempre con el pie derecho ¿no? es como entrar a primera directo yo sentía mucho miedo la verdad eso era eso era una cosa soñada en algún en algún punto pero pero la dimensión de ese sueño no yo no tenía la verdadera dimensión de ese sueño ¿no? y me daba me asustaba mucho me asustaba me asustaba esa cantidad de gente me asustaba esa situación me asustaba el desconocimiento del medio ¿no? imagínate que nosotros veníamos de de Rosario no me hago el 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 changuito cañero ¿viste? nosotros veníamos de una ciudad grande pero pararse ahí al medio significaba muchísimas cosas significaba el el sueño de toda una vida y también como 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 el compromiso la responsabilidad y y eso asusta yo a mi a mi me asustaba mucho me asustaba Buenos Aires ¿no? además este te repito no es que me la tire de payuca así que pero este y bueno subí ahí y sentí una gran emoción y y muchísimo miedo que se me fue pasando al correr de los temas ¿no? y terminé supongo que terminé disfrutándolo lo siento hago una pausa porque tengo preguntas no estoy tan seguro de entender ya que se entiende pero lastimosamente están hablando de algo sin definir muy bien de qué se trataba y hablando así de mayo de 82 en la intro Lalo dijo que su su primer disco se convirtió en oro entonces pensé que de eso estaban hablando pero parece que están hablando de un concierto o de su primer concierto o de un gran concierto en obras entonces por favor si me pueden explicar un poco el contexto si no lo hacen más allá en el encuentro porque esa chispa de qué están hablando me me la perdí precisamente me la perdí bueno seguimos en el 82 en el 83 eran tiempos en que el arte estaba muy metido y la política volvía a meterse el arte porque estaba como saliendo de un sótano era había como una especie de revolución en todo lo que tenía que ver con la música el teatro lo paracultural el underground el rock floreciente y la democracia que estaba volviendo vivías conscientemente ese momento o de pronto era hacer música y estaba uno subido arriba de la de la tabla de surf y arriba de la ola o eran un poco conscientes vos y todos los que te acompañaban que era una tribu de talentos que estaba alrededor tuya la conciencia sobre este momento político y cultural del país a ver no no éramos ni unos este inconscientes que no entendíamos absolutamente nada de lo que nos pasaba ni del entorno pero tampoco éramos aquellos iluminados o sea nosotros también nos comimos la de la guerra de las malvinas nos comimos que íbamos ganando nos comimos nos comimos un montón de historias que por ahí son un el desencadenante de esta etapa que vos estás estás haciendo referencia pero quiero decir no vivíamos la cosa ni en el más absoluto de los desconocimientos pero también estábamos este miedo por el que te hacía referencia antes nos tenía bastante preocupados en entender dónde estábamos parados y es como hacíamos para no pelearnos entre nosotros y sobrellevar la situación que vivimos que era muy contrastante lo que pasaba íntimamente a lo que sucedía en la calle este tema es una especie de 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 canto a la porfía en realidad no dice que no vaya a haber problemas sino que dice que los problemas hay que afrontarlos y que en definitiva hay que seguir asomándose para tomar riesgos ¿no? para que la vida no sea un simple caminito hacia otro destino me asomo me asomo este precipicio para medir la distancia para saber que persigo para ver lo que me falta para notar el vacío para llenarme de nada para ver al enemigo para mirar su mirada me asomo para saber para tocar el peligro para ahuyentar la rutina para pasar el testigo para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo para inventar la pasión para asomarme contigo me asomo cada mañana para tener tu latido para sentir que estoy vivo para perder el sentido y desipular el misterio de ti de mí cada día si me da miedo asomarme me asomo más todavía me asomo al borde del puero para perder el control y después para tenerlo para no decir que no para visitar el templo de las viejas ceremonias me quiero me quiero asomar al fondo y al quiero de nuestra historia me asomo al otro sentido al tiempo que va al revés me asomo a lo que te asomas para ver lo que no ves me asomo a la vida nueva para conjurar el tiempo me asomo a ver tus preguntas y decir que si otra vez me asomo cada mañana para tener tu latido para sentir que estoy vivo para perder el sentido y desipular el misterio de ti de mí cada día si me da miedo asomarme me asomo más todavía me asomo a tu luz prendida en el filo de los años me asomo a los desengaños y no tomo precauciones me asomo al aire que soplas y a todas las excepciones me asomo al beso que besas y a todas tus tentaciones me asomo cada mañana para tener tu latido para sentir que estoy vivo para perder el sentido y desipular el misterio de mí de mí cada día si me da miedo asomarme me asomo más todavía me asomo cada mañana para tener tu latido para sentir que estoy que estoy cada día si me da miedo asomarme me asomo más todavía me asomo me asomo Se acuerdan que al principio del video les decía que yo quería escuchar a Fito Paez porque alguien que trae así una forma de felicidad, o sea, por lo menos en los temas que suele escuchar de él los que revisé en el canal, me encuentro en una situación distinta en forma de música de voz también, de arreglos y todo, pero con esa misma sensación positiva y optimista y me encanta lo que estaba diciendo en la intro de este tema de que sea una forma de filosofía de vida, que las cosas siendo como son hay que enfrentarles para salir para adelante y para... o sea, como lo interpreto, es una forma de no sufrir de las cosas y del contexto sino que enfrentarlas y no sé, lleva algo en su voz no sabía si era un liricista, un músico, un cantante, un intérprete todavía no sé, sino que esos dos primeros temas por lo que leí no son temas que él escribió y no sé si solamente un intérprete, seguro van a hablar de eso pero sí tiene, no sé, una carga muy positiva en su forma de ser una preguntita también, las versiones que estamos escuchando ya que me pasó con Leo Gieco que eran versiones distintas con un grupo más de rock son las versiones, vamos a decir, clásicas o unos arreglos o son totalmente distintas a las versiones originales del disco o del vivo también estaba pensando, mirando precisamente este tema entiendo totalmente por qué él dice que prefiere el vivo al estudio porque ya que está en un estudio, tocando en vivo en el estudio se escucha absolutamente genial y se nota que él y sus músicos tienen una no solamente están disfrutando lo que están haciendo cuando tocan juntos sino que tienen una capacidad de sentir el momento no sé si me explico bien, pero se siente que es algo totalmente vivo no están repitiendo una fórmula de una forma industrial así, hacemos una pausa de un segundo, etcétera, etcétera no, es algo que, o sea, se parece que está respirando está viviendo y produce algo tremendo sí, es observar un organismo como un organismo, son temas orgánicos no voy a entrar sobre el divague del año 82 y de este momento entre cultura, política, democracia y todo ya que divaguemos un montón sobre eso pero obvio que son momentos históricos en cuales si te encuentras así como un músico, un joven, un artista en un momento histórico así bueno, uno puede ser consciente de ciertas cosas pero no de todo y me pareció muy muy inteligente la forma que tenía Juan Carlos Bagleto de escribir a él mismo y a sus amigos músicos en este caso preciso bueno, seguimos estoy pasando genial se nota seguro ¿cómo formaste ese equipo? es decir, ¿cómo se dio? porque tu banda tus letristas la llegada de Baglieto a Buenos Aires no viene Baglieto solo no, fue una brigada sí, es la brigada rosarina o la trova rosarina ¿cómo lo fue? o sea, ¿tenías espíritu de seleccionador? no, mirá, yo creo que no o fue natural de pronto yo creo que fue muy natural también en Rosario por aquel momento no éramos tantos y en general nos conocíamos los que estábamos tocando los que teníamos intenciones de hacer cosas los que nos servía la sangre ¿viste? además era esta cuestión de creo que nos juntamos también ante la necesidad ¿no? o sea, no nos reunió la necesidad nos reunió el hecho de inconscientemente de tratar de hacernos fuertes porque nosotros vivíamos en un sitio en un espacio en un sitio en una sociedad en un momento en el cual los músicos éramos como debíamos reunirnos para hacernos fuertes ante ante la indiferencia por lo menos ¿no? y nos conocíamos todos entonces a ver ¿quién tiene el equipo de guitarra? había dos que tenían equipo de guitarra y nosotros íbamos todos a manguearla en ese mismo y entonces nos conocíamos y este seleccionado del cual vos hablás que se dio un poco naturalmente se dio porque conocíamos el medio y porque estábamos ahí metidos y bueno teníamos la necesidad de expresarnos ahora hay una ciudad que no es Buenos Aires que es Rosario que es más pequeña y es cierto que el mundillo musical se podía conocer pero entonces tenemos que entender que había digamos un espectro de alta calidad porque no siempre que uno que se dedica a hacer canciones le salen las canciones lindas entonces algo pasaba en Rosario culturalmente con seguridad que permitió por ahí que brillara tanta gente en un solo grupo yo no tengo muchas explicaciones ¿no? está bien no te podría decir por qué Fito Páez escribió buenas canciones digo eso supongo que en alguna medida tiene que ver con el esfuerzo en alguna medida en otra medida tiene que ver con el talento y el talento no es explicable si a lo mejor se daban algunas condiciones particulares en Rosario para que las músicas tuvieran algún color particular quiero decir a lo mejor la cercanía del río estar lo suficientemente lejos de Buenos Aires para ser el interior lo suficientemente cerca como para querer ser Buenos Aires y estar conectados y este sí no sé creo que esas condiciones te repito era vivíamos en un medio bastante indiferente había mucha efervescencia esta reacción viste de los de los artistas o de las de las personas relacionadas con el arte ante esa indiferencia la viste de demostrar lo que uno hace de de generar un espacio para contenerse para no perecer para y también creó el poder este y la omnipotencia bien entendida de de la juventud que Fito cuando hizo por ejemplo la vida es una moneda ¿cuántos años tenía? y debía tener 18 supongo ¿no? sí sí por ahí cuando hizo puñal tras puñal que es un tema súper dramático que lo grabamos acá en este estudio como la moneda la grabamos dentro de este estudio seguramente cerquita de donde vos o yo estamos sentados en este momento Fito tenía 17 años bueno estaba estaba a punto de tener mi respuesta a mi pregunta del principio del video tengo unos claves pero sí seguimos con eso a ver lo que lo que participa de todo eso estaba teniendo un divague mientras hablaba de eso acordándome de lo que me contaba Sergio que general bueno ahora le voy a llamar un amigo que me permitió así conocer a los fundamentalistas en Barcelona que un bajista un músico argentino que vive en España ahora hace creo cerca de 20 años y me contaba que en los años 80 en Buenos Aires por lo menos había lugares físicos que permitían así juntarse con con la movida con los músicos que allí todo el mundo iba y había varios lugares y creo que uno de esos lugares era el cemento no 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 soy tan seguro es como suena creo que era el cemento pero yo me acuerdo que por ejemplo en los años 60 en Francia y después en los años 80 que fueron también momentos en la música popular francesa de crecimiento y de innovación al principio con el rock y en los años 80 más con con el que sea con el punk o con el rap habían precisamente esos lugares un par de boliches un par de salas de concierto pero chiquitas que son bares al mismo tiempo no hay que pagar una entrada o algo casi nada y se mezclan el público los artistas lo que se suenan artistas lo que se suenan periodistas o los autores de radio o este tipo de cosa y bueno no estaba esperando a ver si iba a mencionar algo así y y no entonces no sé los que son de de Rosario y que vivieron esa época del principio de los 80 habían lugares en particular o sea dos tres que permitían precisamente así constituir esos esos equipazos esas dream team porque sí es obviamente el destino y el talento no 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 se pueden explicar pero hay hay cosas que ayudan para que los talentos se encuentran y que las comunidades se se constituyen sería tal vez algo que de una cierta forma estamos tratando de constituir con con esos canales en YouTube con esas comunidades que estamos armando porque no sé cómo será en la Argentina o en América Latina de lo que vi en Asunción todavía hay esos lugares que permiten cruzar a todo el mundo un viernes o un sábado para escuchar buena música en París no París no no más hay lugares de fiestas pero está ya muy separado no hay tanta movida y nos hablamos mucho menos no nos juntamos y creo que estamos entrando en resistencia contra eso de una forma o la otra bueno y va seguimos a ver la vida es una moneda quien la rebusca la tiene ojo que hablo de moneda sino de gruesos billetes mi vida es una hoja en blanco un piano desafinado diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras solo se trata de vivir esa es la historia con la sonrisa en el ojal con la idiote si la locura de todos los días a lo mejor resulta bien la gente sueña que sueña la calle sigue que sigue el taxi gira que gira el chino y la noche avenida los días cantan la historia el hombre al borde del hombre los días cantan mañana los días no tienen miedo no se trata de vivir esa es la historia con un amor sin amor con la inocencia y la ternura que florece a veces a lo mejor resulta bien si nos inunde el asfalto de sensaciones profundas gocemos bien nuestro abogado que es nuestra y más bien fecunda la vida es una moneda quien la rebusca la tiene ojo que hablo de monedas sino de gruesos billetes solo se trata de vivir esa es la historia con un amor sin amor con la inocencia y la ternura que florece a veces a lo mejor resulta bien solo se trata de vivir no esa es la historia la sonrisa en el hogar con la idiotez y la locura de todos los días a lo mejor resulta bien en el hogar en el hogar ¡Gracias! Una pauseta cortita, cortita, antes de la entrevista, pero esta música es absolutamente increíble en los arreglos. Voy a escuchar la versión, anote, voy a ver si puedo encontrar la primera versión, la versión de estudio, ya que los arreglos me llamaron muchísimo la atención, igual que cuando escuché signos de Fito Paez. Obviamente, había algo ya, pensar que este tema fue compuesto a los 17 años por Fito, pero quiero ver la parte de los arreglos que hacen parte del tema original y si hubo unos cambios en esta versión, porque en serio. Solamente el sonido de flauta. O sea, de una cierta forma parece casi contraintuitivo. Bueno, choca con el principio del tema, como empieza el tema y entra y agrega una sensación totalmente distinta. Como dije, algo progresivo, complejo y al mismo tiempo con una melodía que se vuelve la cosa aún más importante en el tema. Y el trabajo del bajista también está espectacular y se siente, sí, una, ¿cómo se diría?, una emulación entre todos los músicos que transmite una energía y una alegría absolutamente increíble. La estoy pasando, fantástico. Bueno, yo anoté, la vida es una moneda, voy a escuchar después la versión estudio para seguir y entrar ya en los temas que yo sé que ya me gustan muchísimo, muchísimo. Bueno, a volver así, un segundito, antes que empiece a hablar. Dale, seguimos. Yo te conocí como baglietto, como solista con una gran banda, por ahí era una gran banda, pero era baglietto y tenés una trayectoria de solista. Pero tu vida también tuvo momentos donde le diste a los duetos, a los duos, recuerdo Vitale y Silvina y Garré, qué sé yo cómo. Es diferente, ¿no?, cuando tenés que repartir toda la escena o para vos no. No, sí, es diferente, claro que es diferente. Te quita una parte de la responsabilidad también, ¿no? Pero eso no, en general, cuando uno arma un dúo con otro o se relaciona con otros artistas, no está pensando en relacionarse, sobre todo. Está pensando en lo bueno que sucede de la suma de las voluntades, ¿no? Sí, en esa comunión, en ese intercambio, más que nada es un intercambio, ¿no? Te digo que, por ahí, porque nos sucedió en distintas épocas de nuestras vidas también, el dúo con Silvina era una cosa muy como inocente, ¿no? Éramos dos pibes tratando de mostrar lo que hacíamos y nos gustaba cantar juntos y en aquel momento había como un enamoramiento. Entonces, digamos, luego se dio una situación, después de muchísimos años, de armar un dúo con Vitales y te diría que así que también hubo un enamoramiento, que tiene que ver con la exaltación que te produce en la sinergia con el otro, ¿no? Claro. Es una cosa química, es algo, es una... Es increíble porque, mirá que nosotros hicimos muchos shows con Lito. Anduvieron un buen rato con Lito. Anduvimos casi cinco años, juntos hicimos cuatrocientos y pico de shows y ya era una cosa que no nos mirábamos directamente. Te juro, era... Claro, nos queremos tanto que no nos respetamos, ¿viste? No, no, era una cosa que arriba del escenario a lo mejor él estaba mirando por un lado y yo miraba para otro y sin embargo sucedía esta cosa de que caíamos juntos y respirábamos a la misma vez y nos dábamos la pausa y, no sé, sí, una cosa fluidísima que la gente lo vivía a la par nuestra, ¿no? Y eso sí, es química, es... Y un gran regocijo además te da, ¿no? Te da como una... No se generaba una cosa mezquina, con Silvina tampoco, ¿eh? Una cosa de prevalecer sobre el otro. Pero, no, era una cosa bien de juntos, ¿no? Si, digamos, si nos vamos a juntar tomemos del otro lo mejor que tiene para dar y... Además te digo que creo que había una cosa muy importante en los duetos que yo he encarado y que es el respeto a las diferencias, ¿no? O sea, no esperar que el otro haga lo mismo que uno. No sé si eso, ¿viste? Yo a mí me gustaba ir a comer después del show y a tomar tinto y Vitali bajaba del máster y estaba tapado hasta acá ya, a los cinco minutos estaba tapado hasta acá haciendo zapping, ¿viste? Es un amargo, ¿qué decir? No, es eso. Cada uno es cada uno. Cada uno es cada uno y está bueno respetar las diferencias. Siempre fuiste un cantor ecléctico, diría, ¿no? Que no tuviste problema en enfrentarte a... Pero hay un momento, a veces solemos pensar siempre, un argentino tarde o temprano llega al tango. No sé, siempre al folclore. Vos ahora incluís en tu repertorio un poco de todo. ¿Lo tenías de antes, lo tuviste de siempre o, digamos, después de la sobreexposición, después de haber cantado todo, de haber hecho tantos conciertos, empezaste de alguna manera a entrar en esos repertorios más tradicionales? Te respondería que las dos cosas son ciertas. ¿Sucedieron a la vez? O sea, no, no. No, una sucedió después de la otra. O sea, sí lo tenía desde antes, porque yo, que me desarrollé, crecí en una familia de clase media, donde mi papá era ferroviario, mi mamá ama de casa, yo me crié tocando folclore, porque a los cinco años lo primero que me mandaron a estudiar era el Samba de mi Esperanza, dedo a mano, dedo a mano, dedo a mano. Y después... Y después la López Pereira. Claro, sí, todas esas. Sí, todas esas. Y los discos de tango que mi papá escuchaba en El Combinado. Entonces, yo me crié con eso. Mi primer conjunto fue un conjunto folclórico. El tema es que cuesta, en determinadas etapas de la vida, cuesta mucho reconocer que uno tiene influencias o que lleva adentro cosas de tus viejos o de tus antepasados, y qué sé yo. Y una vez que pasa el tiempo, te reconciliás con los afectos familiares, te reconciliás con los gestos de amor que tiene tu familia, y te reconciliás con las músicas también, ¿viste? Y entonces, sí las llevas adentro, pero tiene que pasar un tiempo para que no te dé vergüenza sacarlas para afuera y defenderlas con la pasión que es indispensable defender esas músicas, que son valiosísimas, son parte de lo que somos. ¿Y qué te pasa? ¿Qué sentís cuando cantás un tango? ¿Hay una abstracción o ves imágenes? Hay una abstracción, pero me pasa lo siguiente. Yo canto aquellos tangos o aquellas músicas folclóricas que casi exclusivamente me suenan creíbles a mi modo de ser. Es decir, yo no canto la hierba secándose al sol, porque es una realidad que me pasa kilómetros, ¿no? En cambio, hay otras canciones que me pueden suceder, y en algunos casos me aparecen imágenes, y en otros casos me abstraigo y pienso en lo que me sucede y en lo que intento transmitir de lo que sucede a través de esa letra que uno está diciendo. Era más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río, y en el agua blanda era más fresca que el agua blanda era más fresca. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Enterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz No sé por qué, pero no quise hacer pausa Entrevista este tema Como voy a llamarlo Intuición también Porque se estaba constituyendo Un momento En En mí Yo no sé casi nada de tango Escuché Y leí en sus comentarios En varias ocasiones Que Entender la música argentina Y el rock nacional Significa Significa meterse también En el tango Por lo que representa No solamente en la rítmica Pero en En una forma de compartir Sentimientos Y Obviamente que Piazzola Me Me impactó Fuerte A un nivel emocional Más que intelectual Lo que es algo En mi caso Es algo Impactante Sí Porque yo tengo una tenencia A analizar un poco Demasiado Y Cuando me encuentro En un momento Que Mi cerebro Se Se pone pausa Y se recibe Se reciben sensaciones Y emociones A través de De la música De una interpretación Que es Absolutamente Tremenda O sea Cada tema Que estoy escuchando En este encuentro Se va más allá Como me suele pasar En el En el canal Yo sé que también Me llevan Unos minutos Unos temas Igual que En las reacciones A los discos completos Para meterme En francés Sería Para meterse En el En la bañera Para entrar en el agua Para sentir La sensación Del calor Que Entra En En tu ser Tener así Una especie De dúo No una especie Un dúo Entre una voz Y un bajo Esta Esa interpretación Del bajista Está Ni tengo palabras Es un canto Es un canto Se siente casi Una improvisación Cuando No lo es totalmente Aún si precisamente Hay esos momentos De respiración De 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 relación orgánica Entre Los dos músicos Entre esos dos elementos Me perdí las letras Pero No creo que era Lo más importante O sea Desde mi percepción La La intención Superaba Cualquier tipo De frontera Y Seguro que Con las letras Se te sacan Las lágrimas Que sean De felicidad O de O de emoción O O de nostalgia Pero Es Tremendo Es tremendo Estoy Me siento muy feliz De Haber tenido La oportunidad De De Haber tenido La oportunidad De 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 Descubrir Y conocer A A A Esos músicos De una forma Rara A través De una Compu Y De Amistades Que Aún siendo Virtuales Se establecen De una forma Impactante Pero Bueno Seguimos Seguimos Las letras Acá hay un tema ¿No? Sos Sos cantor Bueno Compones Haces canciones Pero Digamos que Has elegido En tu carrera Letras De tanta gente ¿Cómo Hay un Es natural También Como todo lo que Venís contando Es decir Te gusta A veces Tenés que buscar Y es un poco Más complicado Y trabajoso Con las letras Me pasa Me pasa una cuestión Que Un poco Lo charlábamos Antes Yo no canto Cosas En las cuales No me siento Representado Con lo cual Me pasa esta cuestión De que Me tiene que Movilizar Me tiene que pasar Algo Y encima de eso Tiene que Tiene que suceder Que Que sea una historia Posible Entonces Por ahí sí Cuesta un poco más Bucear En esas músicas En esas Encontrar esas canciones Que 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 reúnan Todas estas condiciones Digo a la hora De hacer Tenés que hacer un disco Tengo que tener Tantas canciones Y bueno Este El que El que escribe Todo el día Bueno Ya tiene su propia usina Pero quien Quien tiene que seleccionar Yo busco Busco mucho Y este Y descarto mucho también Y bueno Viejo método De ensayo y error También Muchas veces pasa Que se te acerca O Te encontrás Con una Con una maravillosa canción A la cual No tenés nada Para agregarle A la cual Es fantástica Pero no te No 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 lográs Encontrarle El punto ¿No? Y si no Y si no Lográs transformar Aunque sea Mínimamente Esa música Y No sirve hacerla Es mi idea ¿No? ¿Y qué pasa con las tuyas? Porque en los últimos discos En los últimos trabajos Empiezan a aparecer Cosas tuyas Yo escribo poquito Yo tengo No tengo la gimnasia De hacerlo Y además Por ahí en alguna medida Tenía la oportunidad De toparme De trabajar con gente Que escribe muy bien Entonces Inevitablemente A uno le surge La comparación Es decir A ver A ver si yo soy tan bueno Como Como Van der Moelle Como Abonicio Como Tantos otros Y probablemente no Entonces Pero tal vez te dé otra satisfacción diferente Sí Sí Pero quiero decir Yo No creo ser aquel Increíble compositor de canciones Que son algunas de las personas que te menciono Entonces Hago pocas Y hago No sé De vez en cuando escribo Pero la verdad que la mayoría de las cosas Quedan tiradas por ahí En general ¿No? ¿Qué sé yo? No hay ninguna por ahí perdida A ver Hace Hace muchos años Había grabado una cosa Que era Que había Que era La censura no existe mi amor Oh 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 La censura no existe mi amor Oh 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 La censura no existe mi amor Oh Oh La censura no existe mi amor La censura no existe mi La censura no existe La censura no La censura no existe mi amor 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 No existe mi amor Como no recordar Que es Que es eso Hay una versión El tema de De Jupanqui Piedro y Camino Contame A ver si Si podés Y si querés Y si lográs Que te dio esa letra, esa cosa que te lleva a hacerla de esa manera que es maravillosa Yupanqui es un paisajista increíble, ahí si ves es inevitable ver ese ver esas imágenes ver ver este Yupanqui es un tipo desolado directamente es un tipo tan crudo tan maravillosamente crudo no se puede hacer Yupanqui de taquito es como que por lo menos así lo veo yo te impone una cosa de desgarro de intensidad es impresionante es impresionante Yupanqui lamentablemente como tantos otros artistas y tantas otras músicas no están en los medios pero bueno si están en el corazón de muchos y están y cada tanto es como que de alguna manera bueno Yupanqui ya está es como y vuelve y vuelve y vuelve y es donde muchos artistas van no podemos inferir como dijimos antes que todo músico o cantor argentino tarde o temprano llega al tango tarde o temprano llega Yupanqui es un paso obligado es una parada obligada pero ya no solo en la vida de los músicos es una parada obligada en la vida de la gente el tipo tiene una claridad una claridad que envidiable realmente lo siento vamos a retroceder un poco porque como ya conozco el formato de encuentro en el estudio yo sé que ahora vamos a tener el último tema y después se va a acabar y primero para agradecerle a Baglietto por esa metáfora que Yupanqui sería un paisajista hermoso absolutamente hermoso y para los que siguen el canal desde hace rato saben que sino casi el único artista y cantautor argentino que yo conocí casi desde siempre no porque no es que se escuchaba mucho en mi casa sino que de chico cuando empecé a escuchar música cuando tuve mi primer lector de discos en esa época bueno no había streaming no había youtube apenas había la radio porque ya vivía en esta casita en Colestoy que es en el medio de la nada y radio de música había pocas entonces yo tenía que buscar entre los discos de mi madre que que no era un una persona muy sensible con la música tenía discos pero no escuchaba tanta música entonces yo estaba buscando entre esos esos discos y cuando uno se hace su cultura musical y bueno no hay de momento que se tiene que hacer cuando tienes 6-7 años tienes así un aparato para escuchar música y estás empezando como una esponja a escuchar de todo a ver si te gusta o si no te gusta entonces me acuerdo haber sacado a un disco de Faz Domino a un disco de Renaud el cantante francés a unos discos de Bernard Villiers que mencioné en una radio pirata escuchemos un disco completo de este de este chico creo que el segundo episodio de Radio Pirata un discazo hay que escucharlo y había Atahualpa Yupanqui y me acuerdo muy bien del disco de la portada de esta cara de este señor tan me parecía la cosa más el nombre el apellido ya era algo un francesito de 7 años solamente el nombre Atahualpa Yupanqui era no sé de otro planeta totalmente la cara la mirada la piel seguro que el disco está por algún lugar en un cartón no lo voy a poder encontrar pero me hubiera gustado enseñarle esa foto para decirle hasta qué punto me impacto y escucharlo sin entender nada sin saber ni siquiera qué idioma era porque lo escuché sin y después hablar un poco de eso con mi madre y se convirtió en algo que escuchemos de vez en cuando y nada y es cierto que yo tuve tuve representaciones visuales a escuchar su música aún sin entender nada de las letras ni nada del contexto ni nada de la época yo no ubicaba dónde era la Argentina ni o sea era y entiendo gracias a esa experiencia propia rara pero siento que que entiendo un poco lo que está lo que está diciendo Baguilleto con eso y da gusto saber que unos grupos como como divididos y en el encuentro en el estudio de divididos hacen precisamente un tema de Upanqui defienden también esa esa cultura nada qué sé yo qué sé yo voy a parar de hablar es el último tema y y después sí vamos a terminar este esta reacción preciosísima a ver ahora me callo tiene una claridad una claridad que envidia habla realmente del cerro del cerro vengo bajando camino y piedra traigo enredada en el alma vida una tristeza una tristeza traigo enredada en el alma una tristeza me acusas me acusas de no quererte no digas eso tal vez no comprendas nunca olvidar porque me alejo tal vez no comprendas nunca vida porque me alejo es mi destino piedra y camino de un sueño lejano y bello vida soy peregrino de un sueño lejano y bello vida soy peregrino y bello Música Por más que la dicha busco, vivo penando Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando A veces soy como el río, llego cantando Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando Es mi destino, piedra y camino De un sueño lejano y bello, vida, me voy andando De un sueño lejano y bello, vida, me voy andando Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy andando Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy andando No, no, gracias Mirá, mirá, venimos a agradecerte Venimos a agradecerte Porque necesitábamos otra toma Es un grande ¿Qué pasó? Dame una explicación Dame una explicación, acá Decime, ¿qué pasó? Las computadoras No vamos a hablar de las computadoras Todo esto porque le hicimos hacer una segunda toma De este tema con ese final Gracias Baglietto Juan Carlos Baglietto Ahora le digo Juan Carlos Muchísimas gracias Por haber compartido con nosotros Este encuentro de estudio Gracias a usted Aquí te aplaudirán, te aplastarán Aquí la frustración, la piel, las ganas Aquí serás payaso y tomador Aquí serás el juez y el perdedor Aquí se invertirán los roles para usted Usted que está allí Nosotros arriba La que es el escenario Diga más mejor Que es necesario Acorre para vivir Diga más mejor Fantástico, absolutamente fantástico No hay mucho que agregar La interpretación de Yupanqui Era fuera de este mundo Y entiendo muy bien lo que decía Guileto Cuando explica que a veces hay canciones En las que se siente que no se puede agregar algo ¿Para qué hacer un cover si es para mimicar? Si es para producir algo que no agrega nada Y en este caso agregó muchísimo Me pareció bastante, me llamó la atención Porque a la diferencia de los otros temas De este encuentro en el estudio Se escuchó, así que hubo unos momentos En francés se dice un pan Un pan, literalmente Es cuando un músico que está tocando en vivo Se equivoca Y se escucha que está equivocado Y es el momento en general Si miras el escenario Que los otros le miran y se ríen O no se ríen Depende del contexto Y pasó eso con el guitarista Y hubo otro momento Y como me imaginé Que graban Pueden hacer varias tomas De los temas Ya que es un programa de televisión Me metí aún más en el tema Porque pensé Bueno, si guardaron esa versión Aún casi con la cara que hacía Baguilletto Y todo ¿Por qué se va a acabar así? Un fuego artificial Y así fue Y además tuve la explicación Que era la segunda vez Por un problema técnico Y cómo entiendo los problemas técnicos No Un fuego artificial Un momento maravilloso De principio Hasta el fin Con temas muy distintos No me ayudo bastante Para hacerme una idea De la identidad musical Del Baguilletto O sea, con qué se hizo famoso Entonces sí Escuchar unos temas De él Que serían representativos Tal vez en la versión de estudio Para empezar Aún sí entendí muy bien Que la versión es en vivo Agregan algo Pero así Unos temas Emblemáticos Que sea para mi cultura personal O si merecen una reacción Me van a avisar en los comentarios Para Sí Para ubicar un poco mejor Pero de todo lo que escuche Que fueron cinco temas Creo Pasando así De Del rock De fusión Casi al jazz Al tango Con solamente un bajo Para acompañar Una reinterpretación De un canto folclórico Un artista total Total Y humilde Humilde Cuando habla de Del hecho de compartir La responsabilidad Cuando tocaba con Vitale Cuando habla de su De su forma de escribir Que Está bien Está bien La humildad Es Un valor De verdad De verdad No sirve para nada Tener una falsa humildad Que Si Messi Si Messi te dice Bueno Yo juego un poco al fútbol Eso Es Es una mentira No sirve Pero cuando 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 alguien Es capaz de decir Bueno Yo tengo Unas virtudes Unos talentos Y otras cosas No tanto Y eso Es bueno Es bueno Para Para todo el mundo No hay que vivir En la mentira Que Hay gente Perfecta Y Y mirarse En el espejo Pensando Pero yo nunca Nunca podré Lograr Ser Fulanito Fulanita Que Que sabe de todo Que es todo No, no El mérito Es una parte Muy pequeña Y la actitud La humildad El deseo De aprender De compartir Experiencias Es en mi opinión Una de las mejores Formas Para Para seguir Para adelante Bueno Fue un Video tremendo Me alegra muchísimo De 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 Haber vuelto A Los encuentros En el estudio Además Que Aprendí Que Iba a Volver El programa Con Con Lalo Nada Vamos a Seguir Vamos a Seguir Todo eso Les voy a leer En los comentarios A ver Que Que Me Recomendan Para Seguir Y Nada Como siempre Si les gustó El video Los mensajes Me Así Leo Leo Todo lo que Puedo Y Me alegra Muchísimo Entonces Por favor Y además Para Las otras Personas Si entran En este video Sin conocer A A Guilleto O A esta Trova Rosarina Y Todo eso Por favor Seguimos Compartiendo Conocimiento Cultura Y Seguimos Para Adelante Entonces Si les gustó Pueden su mensaje Comparten Suscríbanse Si pueden Así Ampliamos Un poco Más La La Comunidad Poco a Poco Estamos En eso Un Gran 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 Abrazo A Todes Y Nos vemos Muy pronto Chao